La ciénaga grande, que fuera uno de los cuerpos de agua más extensos e importantes de la región Caribe, está a punto de desaparecer. La pesca de la que derivan su sustento los pobladores de la zona se ha reducido en un 90%. Pues el Senado pidió cuentas al gobierno nacional del plan que hay para recuperarla. Con esta nota, los invitamos a que nos veamos nuevamente en la emisión de nuestra próxima semana. ¿Nos vemos? Por supuesto, nos vemos. Una exhaustiva investigación penal por delitos relacionados con la contaminación ambiental de la ciénaga grande del Magdalena pidió el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a la Fiscalía General de la Nación. Quienes hoy están atentando contra la ciénaga grande de Santa Marta, que no piensen solo en la sanción pecuniaria que les viene, sino en la sanción penal que va a ser muy fuerte. Por el desvío del cauce de los ríos Aracataca y Tucurinca, fincas privadas han perjudicado a los pescadores que hasta hace siete años producían 27 mil toneladas de peces y que a mayo de 2018 la pesca tan solo llega a las 3 mil toneladas. Cuando venimos de la pesca, tenemos que coger seis y cinco, llamar a amigos, los niños, ayudarnos, hasta mujeres para pasar las canoas. Este pueblo se componía de 117 viviendas, donde había más de 200 familias desde el año 2000 para acá, el defraude que hubo, miren lo que ha quedado. En debate de control político del presidente del Senado al ministro de Ambiente, se le pidió una microgerencia para la ciénaga grande del Magdalena y que se cumplan los compromisos que hace 20 meses suscribió el Gobierno Nacional con la comunidad. Gracias por ver el video.